... Aquel niño apuntaba maneras. En la escuela era el matón, el que abusaba de los compañeros más débiles. En su adolescencia, andaba de cárcel en cárcel por su afición al robo. Su encuentro en la celda de una prisión, con un depredador de niños, le cambió la vida. Escuchó a aquel asesino con auténtico deleite, imaginándose protagonista de aquellos crímenes de sangre con los más pequeños. Cuando quedó en libertad, dejó escapar la fiera que llevaba dentro. El 17 de noviembre de 1980, mató a su primera víctima, la niña Christine Weller, de 12 años de edad. Aquel fue solo el comienzo de una oleada de asesinatos de niños y de jóvenes a los que apuñalaba y mutilaba, a los que fracturaba el cráneo con piedras o con un martillo, y a los que luego enterraba o arrojaba por barrancos. Clifford Olson, conocido como la bestia de Columbia Británica, cometió 11 asesinatos, por lo que fue condenado a 11 cadenas perpetuas. El juez que llevó el caso, llegó a decir, mi opinión es que nunca se le debe conceder la libertad condicional. Sería temerario dejarlo libre. Jamás volvió a pisar la calle, salvo para ser ingresado en un hospital de Quebec en septiembre de 2011. Hospital en el que falleció el 30 de aquel mismo mes, debido a un cáncer terminal. Entonces, solo entonces, los familiares de las víctimas pudieron respirar tranquilos, a sabiendas que había desaparecido el monstruo que les privó de la compañía de sus seres más queridos. Sobre el protagonista del expediente de esta noche, el policía Fred Maye llegó a decir, para mí si hubiera una imagen del diablo, esa sería la de Clifford Olson. Era una frase llena de sentido, teniendo en cuenta que estamos ante una bestia que asesinó a 11 niños y jóvenes, con edades comprendidas entre los 9 y los 18 años. Los apuñalaba, los estrangulaba y los mataba a golpe de martillo. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. La infancia y la juventud de Clifford vaticinaban que no sería precisamente una buena persona ya de adulto, ¿verdad? Pues parece que sí. Clifford nació en Vancouver, en Canadá, el 1 de enero de 1940. Y sí, ya de niño era el matón de su colegio, abusaba de los compañeros más débiles y de adolescente comenzó a cometer delitos de todo tipo, desde el robo de coches hasta robos a mano armada, entiendas. Supongo que esto le haría un inquirino habitual en las prisiones. Ya te puedes imaginar, si hacemos un recuento, a lo largo de su vida estuvo encarcelado en 90 ocasiones, 90. Salía y entraba de manera constante, pero lo que es peor, se convirtió en un personaje incómodo para el resto de presos porque abusaba sexualmente de los más jóvenes o incluso actuaba de chivato con los guardias y eso le llevó a ser atacado en varias ocasiones por otros presos. De hecho, en 1976 fue apuñalado por varios reclusos, aunque él logró salir con vida. Para evitar este tipo de situaciones, era necesario cambiar a Clifford de módulo constantemente, incluso de prisión. Finalmente fue ingresado en la super máxima unidad, considerada la prisión más segura de Canadá. Allí conoció a un asesino que influyó de cara a sus futuros crímenes, ¿verdad? Era Gary Francis Markux, un asesino de niños de Canadá y parece que Clifford se hizo amigo de él y escuchaba con admiración lo que le contaba Gary, o sea, las aberraciones que cometía con aquellos niños a los que había matado. Eso sí, mucha admiración, pero aprovechó esas charlas para recabar información con la que traicionarlo de cara a las autoridades. De hecho, pudieron de esa manera ponerle una condena mucho mayor a este personaje, a Gary. Eso sirvió para que Clifford fuera recomendado para conseguir la libertad condicional. Además de aquella recomendación, Clifford Olson se llevó algo más de Gary. Un interés inusitado por los niños. Nada más ser puesto en libertad en el año 78, abusó de una niña de siete años en Nueva Escocia. Por aquella época se casó y tuvo un hijo. Aunque su mujer y su hijo nunca supieron su doble vida. José Manuel Cueto comienza su oleada de crímenes. Empezó en noviembre de 1980, concretamente el día 17 desapareció Christine Weller, hablamos de una niña de 12 años. El cuerpo no aparece hasta el 25 de diciembre y cuando aparece estaba mutilado. El cadáver presentaba puñaladas en la espalda, marcas en el cuello de haber sido estrangulado con un cinturón y las pruebas forenses determinaron que Christine había sido violada. A partir de ahí los crímenes se enlazaron en muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, fue uno detrás de otro. El siguiente en desaparecer, por ejemplo, concretamente en abril de 1981, fue Derin Jostrup, un joven de 16 años, que desaparece en un centro comercial y que no se encuentra su cuerpo hasta el mes de mayo. El cadáver presentaba una fractura brutal en el cráneo. Luego vendría Colin Dyknaul, una niña de 13 años, y dos semanas después Sandra Lindwofstainer, de 16. Y en el caso de Sandra, el asesino la montó en su coche cuando ella estaba haciendo auto-stop y después de violentarla, la mató de un fuerte golpe en la cabeza. Por aquella época, las autoridades canadienses no prestaban demasiada atención a este tipo de desapariciones. Durante las fechas en las que Clifford asesinó a sus 11 víctimas, se reportaron más de 2.000 desapariciones. Muchos jóvenes se fugaban de casa y haciendo auto-stop, viajaban a otras ciudades. Eso permitió que Olson actuara con cierta seguridad. ¿Cuáles fueron sus siguientes víctimas? La siguiente fue Ada Kurt. Ella tenía 13 años y trabajaba de niñera y precisamente un día de julio de aquel año 81 salió de la vivienda tras su jornada laboral y no la vieron regresar a casa. Y cuentan las crónicas de prensa que, ante aquellos asesinatos, las autoridades confeccionaron una especie de lista de sospechosos y nuestro protagonista, Clifford Olson, estaba en ella. Aún así le dio tiempo a seguir matando, ¿verdad? Bueno, y en aquel mismo mes de julio tenemos, por ejemplo, el caso de Raymond King, un chico de 15 años, y fíjate, a él lo engañó el asesino haciéndose pasar por un empresario que lo contrataría a cambio de una buena retribución. La retribución fue llevarlo en coche al lago Weber y matarlo de una pedrada en la cabeza para después lanzarlo por un barranco. Otro caso fue el de Sigrun Gard, una joven alemana de 18 años que había viajado a Canadá para visitar a su familia. Clifford se la encuentra haciendo autostop en Vancouver y la invita a montar en su vehículo. Después la mató y enterró su cuerpo en una zona de bosque. Hay un caso llamativo y es el de Terry Lee Carson. Con ella llegó a usar una bebida narcótica, ¿verdad? Esto es curioso. Terry era una joven de 15 años que ese día estaba celebrando el haber conseguido un trabajo. Por eso, cuando Olson la recogió, cuando hacía autostop, ella le contó que había estado en una fiesta y entonces él aprovechó para ofrecerle una bebida a la que había añadido un narcótico. Esto hace pensar a los investigadores que seguramente había usado ese sistema con algunas otras de sus víctimas. A Terry concretamente la condujo al río Fraser y la estranguló hasta la muerte. Luego le quitó la ropa para quemarla y el bolso y los zapatos los tiró al agua. Otro caso que sembró el terror fue el del pequeño Simon Partington, de 9 años. En la mañana del 2 de julio del año 81, desapareció sin dejar rastro. Había salido en su bici después de dejar sin terminar un cuento para un concurso de la escuela. Un cuento con un título que parecía vaticinar su terrible final. El trígue hambriento y el pato incrédulo. El cuerpo de Simon apareció mutilado en la localidad de Richmond. José Manuel, otro caso es el de Judy Kozma, una joven de 15 años. ¿Qué nos puedes contar de este crimen? Judy se había desplazado precisamente a Richmond para una entrevista de trabajo en un restaurante. A ella también la recogió cuando hacía autostop y la mató a las afueras. Tenemos una última víctima, Luis Chartran, de 17 años. Luis desapareció el 30 de julio de 1981 cuando salió de su trabajo por la noche y fue a comprar un paquete de tabaco. Esta joven la rapta a la fuerza, la obliga a beber su ya conocido líquido narcótico y se la lleva a las afueras. Allí le rompió el cráneo a martillazos y allí mismo enterró su cadáver. Pregunto, ¿cómo era posible que Clifford no fuera descubierto cometiendo asesinatos de manera tan frecuente? Porque era muy escurridizo. Desde el principio fue uno de los sospechosos, como ya has contado, pero no se le podía detener sin pruebas. Eso sí, lo intentaban vigilar, pero él solía cambiar constantemente de coche y se escondía bien de las autoridades. Pero esa vigilancia se intensificó porque había mucho miedo en las calles ante la presencia de un asesino en serie. Clifford Olson fue detenido el 12 de agosto de 1981, después de un seguimiento en el que incluso participó un helicóptero. Los agentes, escondidos, vieron cómo montaba en su vehículo a dos chicas que hacían auto-stop y cómo las llevaba además a una zona apartada en Vancouver. ¿Qué ocurrió en ese momento? En ese instante apareció la policía justo cuando Clifford quiso obligar a una de las chicas a acompañarlo a una zona apartada. Cuando lo detuvieron y registraron su vehículo, encontraron elementos relacionados con una de las jóvenes asesinadas, hablamos de Judy Kozma. Aquello fue suficiente para ser juzgado por aquel crimen. Hacemos una parada en el relato del expediente de esta noche. Quiero contactar con Enrique Vega, es detective privado, director de seguridad y experto en criminología. Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Olfo. Te hago la misma pregunta que le he hecho a José Manuel Frías. ¿Por qué se produce tan tarde la detención de Clifford Olson? Pues mira, Olfo, tendríamos que comprender que el caso de Clifford nos sitúa en un periodo policial muy complicado en Canadá en ese momento. Los múltiples asesinatos que se cometieron en los años 80 en casi todo el territorio canadiense sumió al país en un miedo generalizado, primero por la inoperancia y después por la falta de aciertos en las investigaciones policiales. Aún en todo el mundo no se tenía un extenso conocimiento de los asesinos en serie, era algo muy desconocido, y por otro lado, las distintas policías descentralizadas del país operaban con bases de datos distintas y con herramientas y procedimientos policiales completamente diferentes. El perfil criminológico de Clifford no era conocido en toda su extensión, tan solo, y no parecía poco, tenían su largo historial delictivo, ya que desde la adolescencia estaba entrando y saliendo en prisión por múltiples delitos, que llega a ser conocido expresamente por los ambientes carcelarios y los archivos policiales por un violador homosexual y por un chivato de delitos de otros presos a cambio de favores policiales y judiciales. En el momento que se inicien las investigaciones, debemos tener en cuenta dos factores. El primero, que en esa época se sucedían múltiples huidas de casa, de multitud de adolescentes, que ya con 15 o 16 años estaban en edad de trabajo, por lo que el hecho de que desaparezcan no empuja a pensar expresamente en asesinatos. Y el segundo, que aunque Clifford aparece de entre los sospechosos muy al principio, para la policía es un gran conocido y en realidad, aunque un multidelincuente, en ningún momento alienta a pensar en un asesino en serio. De hecho, la sexta víctima se la cobra tan solo cuatro días después de su boda, a modo de celebración. Desde que aparece la primera víctima hasta que se detiene a Clifford pasan 19 meses y esto ocurre de una forma casi inesperada. Al estar en la lista de sospechosos, como tantos otros, se procede a un seguimiento aleatorio de los mismos y es justo en un seguimiento a Clifford donde se le intercepta subiendo, como habéis comentado, a dos chicas que hacían autoestop. Ahí se le somete a un control y en el registro del coche, que además coincide que era alquilado, aparece la libertad de direcciones de una de sus víctimas de la cual se está investigando su crimen en ese momento. A partir de ahí es detenido y llevado a dependencias policiales donde es sometido a diferentes interrogatorios. En ellos deja completamente claro confundiendo a los investigadores que su coeficiente intelectual está muy por encima de la media y muy por encima de todos los investigadores. En todo momento controla la situación y es él el que va dirigiendo la investigación. Hasta ese momento más de 200 investigadores y hasta cuatro tipos de policías distintos habían estado investigando los 10 crímenes de los que se tenía conocimiento y que eran similares en su modo operante y en sus particularidades. Pero Clifford conocía los puntos débiles de la policía y es cuando pone en pie a todo un país consiguiendo un trato de ir desvelando el lugar de los crímenes y los cuerpos a cambio de dinero para su mujer, su hijo y sus padres. Y a modo de prueba ofrece el hallazgo de una víctima joven alemana que hasta el momento no estaba siendo investigada porque se desconocía. En total serían admitidas 11 víctimas a cambio del dinero y sería condenado a cadena perpetua sin revisión. La policía no dudó en llegar a un acuerdo dada la desesperación que tenían después de 19 meses de investigación sin fruto. Y esta actitud empuja al país a volver a pedir la pena de muerte que tan solo habían abolido hacía 10 años. Todos los cuerpos fueron encontrados con las indicaciones del asesino y fue grabando relatando con detalle cada uno de los asesinatos. La policía sabía que podía ser artífice de muchísimos más crímenes sin resolver que tenían las mismas particularidades y más aún él mismo admitió hasta 19 asesinatos más de los que no aportó pruebas definitivas de su autoría. El hecho de que admitiera los crímenes supuso el fin de la investigación y se conoce que hay multitud de archivos clasificados secretos por parte de la policía que revelarían la mala actuación policial en este caso concreto. Estamos frente a un caso que podía haberse evitado en parte si las distintas policías hubieran actuado en conjunto y con los mismos datos hecho que a partir justo de ese momento ya se empieza a ocurrir en Canadá. Enrique, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros. Buenas noches. Volviendo a las andanzas de Clifford Olson. Hubo una situación totalmente surrealista. Es cuando quiso vender, repito, vender la ubicación de los cadáveres por 10.000 dólares por cuerpo. Esto es verdad. Es totalmente verdad, pero hay un motivo. Cuando la esposa de Clifford supo que su marido había sido detenido, le dijo que por una parte debía pagar por sus crímenes, pero que por otro lado le apenaba el verse desamparada y sobre todo no tener con qué alimentar a su hijo, que se llamaba curiosamente Clifford III. Por eso Olson realiza aquella propuesta y lo curioso es que el abogado del Distrito General de Canadá aceptó pagar unos 100.000 dólares, hablamos de una especie de redondeo por sus 11 víctimas, para el hijo del asesino a cambio de aquella información. Un gesto que todavía es tema de debate en aquel país. Cuando este asunto se conoció por la prensa, buena parte de los ciudadanos lo consideraban una barbaridad. fíjate que se estaba en cierto modo gratificando al hijo de un asesino por los asesinatos que había cometido su padre, algo que consideraba inadmisible y que llegó a salpicar al primer ministro de Canadá. Esta situación social tan candente provocó que el traslado a prisión de Clifford Olson tuviera que realizarse con todo tipo de medidas de seguridad. El furgón en el que viajaba con tres agentes fue escoltado por dos coches con policías armados. Y por si el asesino intentaba escapar, había un helicóptero preparado para localizarlo. ¿Cuál fue la condena que se le impuso a Clifford? Fue condenado por once cargos de homicidio en primer grado a once cadenas perpetuas. El mismo juez, el día en el que leyó la sentencia, hablamos del 14 de enero de 1982, llegó a decir mi opinión es que nunca se le debe conceder la libertad condicional. Sería temerario dejarlo en libertad. A Clifford, por cierto, lo trasladaron a la prisión de máxima seguridad de Quebec, ocupada por los criminales más peligrosos de Canadá. Solicitó libertad condicional en 1997, en 2006, en 2010, pero siempre le fue denegada. O sea, esto de pedir libertad condicional fue para él casi una constante, ¿no? Lo era, pero estaba en su derecho. Podía solicitarla cada dos años, pero a pesar de esto y a pesar de que Clifford solía escribir muchas cartas a las cortes canadienses siempre para pedir lo mismo, nunca se le concedió. Aún así, hay que decir que las leyes canadienses contemplan la posibilidad de ofrecer la libertad condicional para los condenados por asesinato en primer grado si han cumplido ya un mínimo de 25 años de condena. En 2007, él ya había alcanzado esa cifra. Vamos a nuestra particular sala de juicios. Allí nos espera el juez Bernardo Pinazo. Juez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué podemos destacar del caso de Clifford Olson a nivel judicial? Pues precisamente lo último que ha comentado José Manuel es la polémica concesión de la libertad condicional. Voy a hacer lo más claro para que se me pueda entender y que se disipe la duda o siempre la polémica que se suscita de que los condenados salen en la calle enseguida por más años que se le impongan. Vamos a ver, la libertad condicional es una modalidad de suspensión de la pena de prisión y que está pendiente de cumplimiento. Actualmente puede acordarse con respecto a cualquier preso y cualquiera que sea la cuantía de la pena y el delito que haya cometido. En realidad la libertad condicional es que queda en suspenso lo que aquello que queda pendiente por cumplir y que se examina por parte del juez de vigilancia penitencial. Una vez transcurrido sin haberse cometido ningún delito más y satisfecho la regla de buena conducta y las reglas que exige el juez pues acuerda la revisión de la pena. Pero en caso contrario en caso de peligrosidad que se muestre su peligrosidad o que haya cometido otro delito el tiempo que haya puesto en libertad condicional no sirve para nada porque tiene que cumplir toda la pena que le queda pendiente. En la actualidad se concede a aquellos penados que hayan extinguido las tres cuartas partes de la pena impuesta y se haya observado la buena conducta. Igualmente a los que hayan cumplido las dos terceras partes de la condena o bien que hayan cumplido 90 días por cada año de cumplimiento efectivo y siempre que se haya cumplido la mitad. Igualmente se aplica a aquellas condenas que les apliquen tres años de prisión que hayan cumplido esa mitad de la pena salvo en los casos de que haya cometido delito contra la libertad sexual. Y por supuesto los mayores de 70 años los que estén enfermos graves padecimientos incurables y con relación a la prisión preventiva permanente revisable lo que es la condena perpetua cuando el penal haya cumplido 25 años de condena. Esos 25 años es como una especie de acuerdo internacional para la posible revisión de la condena. Sabemos que es muy complicado pero gracias a Dios vivimos en el Estado de Derecho y los penados también no tienen. Juez gracias y buenas noches. A vosotros muchas gracias adiós. Además de todo esto se produjo un nuevo conflicto social cuando se supo que Clifford Olson estaba cobrando una paga del gobierno una paga de 1.169 dólares al mes que se mantenían que se mantenían en un feidecomiso precisamente a su nombre y José Manuel ¿por qué pagaban a este asesino múltiple? Bueno tiene su explicación había leyes en el país que aseguraban una pensión por vejez a todos los ciudadanos que llevaran un determinado número de años residiendo allí en Canadá y se ponía en marcha a los 65 años se conoce como seguro de pensiones por vejez cuando Clifford cumplió esa edad comenzó a cobrar la pensión aunque no podía hacer uso de ella salvo que algún día quedara en libertad y había otra pensión más si se conoce como suplemento de ingreso garantizado y se les ofrecía a los pensionistas con ingresos bajos y si Clifford también podía acceder a ese pago pero fíjate Adolfo se armó tal revuelo con este asunto que la Federación de Contribuyentes Canadiense se manifestó concretamente ante el Comité Federal de Desarrollo de Recursos Humanos para que pusieran en marcha una medida que anulara el pago a presos además reunieron 46.000 firmas para detener desde ese momento los ingresos a Clifford El 1 de junio del año 2010 el gobierno canadiense tomó medidas para que no recibiera más ingresos en el mes de septiembre del año 2011 Clifford Olson fue trasladado a un hospital en Quebec estaba enfermo de un cáncer en fase terminal el 30 de septiembre el asesino de niños y de jóvenes fallecía a los 71 años